Desde hace dos semanas fueron instalados espacios de diálogo entre Ecopetrol y comunidades del municipio de Yondó para normalizar actividades de protesta que adelantan los habitantes de esta jurisdicción, mesas de las que hacen parte la alcaldía, entes de control y el propio Ministerio del Trabajo. En comunicado de prensa, la estatal petrolera insta a los pobladores para que por medio del diálogo se normalicen las actividades, ya que los bloqueos en campos de producción de Cazave afectan a más de 250 familias que tienen contratos con por lo menos 10 firmas que prestan servicios en 16 frentes de trabajo. El escrito asegura que 404 oportunidades laborales se generan en promedio con la reanudación de trabajos en esta área de producción y que desde que se instalaron los espacios de diálogo, la compañía ha dado respuesta a la comunidad en temas como infraestructura, inversión social y contratación de mano de obra entre otros. El comunicado concluye afirmando que por la crisis en los precios del petróleo y la pandemia, la compañía se vio obligada a ajustar su plan de inversión para Campo Cazave, por lo que resalta no será viable continuar con los mismos equipos de subsuelo que estaban contratados en periodos anteriores.